Yo la vi tres veces a la función, de tanto que me gusta. Y en la primera, ya de entrada, la invitan para un sketch del cual son parte Paquito y Picolino y en el cierre, en vez de beso en la mejilla, Picolino, tuerce su boca intencionalmente y besan los labios a mi mujer y a partir de así queda el rencor. Claro, eso no se hace porque la gente puede que le moleste. Chicos, ¿qué pasa? Entonces eso no se hace. Ay, no, no puedo creer. No, 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 conmigo no vino. Pero Ginette, no, no, o se vino en el baúl, eh. Él conmigo no vino. ¿Qué le pasa? ¿Cómo Picolino? Quiero decir que Picolino en ese momento está en control. Está obsesionado, Picolino. ¿Pero cómo Picolino acá? ¿A quién está llamando? No, acaba de descubrir dónde está. La conozco, Cecilia, mi mujer, trabajando en producción, no descubrió nada, es mi esposa y trabaja en el programa de hace muchos años. No, chicos, lo acaba de descubrir. Por favor, decime la verdad porque estoy herido. Ginette, con vos no vino Picolino desde el 5. Conmigo no vino, si yo supe que no estaban bien las cosas. Vos viniste con Jimmy, yo lo vi a Jimmy. Yo vine con Jimmy, no sé qué hace, y tiene algo en la mano. A ver, Dani, reténgamelo en la puerta porque yo me voy a descontrolar, no quiero irme a las manos. Ah, no, no puedo creer. No, mirá. ¿Pero qué es esto? Esto es amor profundo. ¿Ay, se me amuró? No, yo no sabía nada, pero yo ante esta imagen lo único que puedo decir es que esto es amor profundo. Y ella acaba de girar. Esto es recíproco, chicos. ¿Pero cómo, chicos? ¿Qué pasa? Esto merece un aplauso. Ceci, no hace falta. Está bien que por educación le reciba el ramo de flores. Me parece un gesto delicado. Pero me traiciona todo porque, a ver, ¿cómo lo dejaron ingresar? ¡Ay, mirá! La verdad que hemos llegado a encariñarnos. ¿Qué pasó? Me dicen que subía un auto chiquitito ploteado de Circo Servianza. Lo está diciendo la gente de seguridad por el comunicador interno. No, no puedo creer. ¿A dónde se van los dos? Belki, perdón. ¿Cómo que viniste? Cierrenlo. Yo te saludo. Voy a ver si los puedo alcanzar. Cierren el bloque ustedes. ¿En serio me decís? Discúlpeme. Mucho gusto. Bueno, anda a ocuparte porque... Qué desgracia. A mí lo que más me preocuparía es que yo vi que se siga... Tengo traidores acá en el equipo. ¿Cómo la gente de seguridad de este canal no nos frenó? ¿O la tienes descuidada? ¿O la tienes descuidada? Belki, seguí, por favor. Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Hola Cecilia, ¿cómo estás mi amor? Tanto tiempo, mirá donde estoy acá, en Punta Cana, es un paraíso esto. Tenés que venir para acá, tenés que venir para acá ya, dejalo a Gustavo, que se deje de molestarte tanto, tanto trabajo que tiene como un esclavo ese. Mirá, ya tengo los cositos para jugar a la playa, para hacer castillito, para hacer de todo mi amor. Ya tengo los pasajes, ya te saqué los pasajes para que vengas y te escapás de ese. Vení para acá ya lo más alto posible, acá a Punta Cana, yo te espero acá. Este es un paraíso mi amor, te mando un besito. Escándalo, es un escándalo, escándalo, escándalo. Venid para acá ya, lo más alto es posible acá, punta cara, yo te espero acá. ¡Suscríbete al canal!